Música Decían que cargaba al diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Música Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Música Los rurales le temían, como si fuera veneno Música Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Música Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la jornada Música Ya no llores madrecita, no te estés atormentando Música Que de cien vidas que te do, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música Música Música